Bien, pasó Colonia, pasó el conjunto coloñense luego de haber ganado 4 a 1 a Canelones con un equipo que dio todo, que se puso a tiro en el inicio del partido con el gol de Nicolás Pons después del empate de Camejo se sufrió un poco en el medio Colonia empezó a ganar la mitad de la cancha, empezó a lograr situaciones de gol muy interesantes que hicieron que el conjunto coloñense generara el segundo gol con José Luis Torres luego de lo que fuera un trámite duro, intenso, el nerviosismo a veces ganaba en Colonia pero la experiencia en el final de Cazaña, de Seba Noy, de todos los futbolistas coloñenses que lograron este objetivo para llegar a la final, en el final, en el remate Diego Vela y Sebastián Noy pusieron los goles definitivos, Colonia pasó a la final del interior estuvimos trabajando para la tele, podrán ver una pilcha que no acostumbramos pero bueno, estuvimos para Ofi TV haciendo banco de relevo coloñense la alegría, la habrán visto y la habrán palpado en la televisación fue muy grande y bueno, Colonia llega a esta instancia a la final del sur después de más de 20 años y uno lo reconforta por haber estado desde el inicio con ellos Marcelo Banegas, desde aquí de Canelones, habiendo vivido el hecho histórico de que Colonia entra a la final del sur y a la fase nacional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!